Secuencia de repostaje activada. Hay suficiente combustible para activar el motor principal. No sé lo que has hecho, Isaac, pero funciona. Recibo la lectura del combustible. Tenemos un cuarto del depósito suficiente para restaurar la órbita cuando entiendas el motor. ¿Pero qué? Falsa alarma. Quería haber visto algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Todas las policías y personales arreglos de Brasil, nos avancemos sobre la palla. Todas las policías y personales sobre la palla. Entrando en zona de gravedad cero. Módulo generador acoplado. Módulo generador de política. Módulo generador. Módulo generador aportado. Energía típica restablecida. Módulo generador aportado. 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 Él desapareció. Kendra, ¿dónde estás? Me alegra ver que estás vivo y andalgo, Jamón. Me ha trincheado en el núcleo informático. Los oigo moviéndose ahí fuera, pero creo que no saben que estoy aquí. Puedo entrar en cualquier sitio desde aquí. He pirateado la raíz y he encontrado algunos informes de la colonia. Incluso antes de abrir el planeta, los colonos empezaron a experimentar trastornos generalizados. Parece tener relación con algún artefacto que encontraron en el planeta. Algo llamado la efigie. Seguiré buscando. Tengo tu posición. Desbloquearé la puerta del albacén de combustible. Desde ahí podrás llegar a la cámara del motor. Desbloquearé la puerta del albacén de combustible. Entrando en zona de gravedad cero. Desbloquearé la puerta del alperen de combustible. ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Motores activados! ¡Está funcionando! ¡En línea y funcionando! ¡Por fin! ¡Buenas noticias! ¡Ve en monorraíl hasta el puente, Isaac! ¡Colocaré la nave de nuevo en una órbita! ¡Espera, espera! ¡Aún no estamos a salvo! ¡El sistema de defensa contra asteroides está desactivado! ¡Cuando subamos, la nave tendrá que atravesar un campo de escombros del propio planeta! ¡Nos harán pedazos a menos que lo reinicie! ¡Maldita sea! ¡Empezaré a trabajar en ello desde aquí! ¡Isaac, reúnete conmigo en el puente! ¡Aquí serás más útil que yo! ¡Maldita sea! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!